Asistir a ruedas de prensa es una de las rutinas más comunes de los periodistas, aunque en las clases de periodismo no es algo habitual. Este año José García Molina ha visitado nuestra facultad para asistir a la rueda de prensa que organiza todos los años el profesor de radio, Juan Carlos Santos. En ella los alumnos de segundo han podido preguntarle sobre diversos temas de actualidad, pero desde el observador también le hemos hecho nuestras propias preguntas. Estamos con José García Molina, que es vicepresidente segundo de la Junta de Castilla-La Mancha y secretario general de Podemos en esta región. Además es profesor universitario de Educación Social en esta universidad, en la Universidad de Castilla-La Mancha, y está aquí esta mañana con nosotros. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero por lo que hay que preguntar es por la universidad, ya que estamos aquí. La semana pasada se conocieron los 25 millones de déficit que tiene la UCLM y a la vez los estudiantes estamos viviendo los retrasos en las becas de colaboración por falta de presupuestos. Se va a rescatar a la universidad. Me gustaría pensar que no llegaremos a ese extremo, pero es verdad que para que no lleguemos a ese extremo tenemos que dar muchos pasos antes. Creo que algunos ya se deberían haber dado hace meses. Llevamos muchos meses con una especie de camino de ida y vuelta de dimes y diretes donde no se acaba de clarificar el escenario ni económico ni del plan estratégico de la universidad y entre otras cosas de ese plan estratégico, el mismo plan de titulaciones. Yo sinceramente creo que sería muy bueno que se rindieran cuentas de manera pública y transparente respecto a la gestión que se ha hecho económica, porque esos 25 millones de euros son muchos millones de euros y tenemos que saber a qué se han dedicado o a qué no se han dedicado y por otro lado tener criterios sólidos, científicos, criterios que nos apunten muy claramente por qué ese mapa de titulaciones y no otro. A mí me gusta pensar que cuando se decide poner un mapa de titulaciones en un campus es porque se ha hecho un estudio exhaustivo de no sólo de qué le conviene a la universidad sino de qué le conviene a esa ciudad o qué le conviene a esa comarca o qué le conviene a esa provincia y esos criterios yo desde luego los desconozco. No sé por qué se están proponiendo algunas titulaciones en algunos campos y hasta que esa información no sea exhaustiva, clara y transparente me parece que vamos a continuar en un terreno un poco que siembra demasiadas dudas. Me gustaría pensar que el equipo de gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha va a dar explicaciones concretas y precisas como por otro lado hemos pedido ya muchas veces y sobre tanto la gestión económica como sobre el plan estratégico. Entonces hasta que no se den esas explicaciones no se decidirá si se va a dar más dinero o no se va a dar más dinero. Es que el problema del dinero es justamente para qué. No es un problema de si son 5 euros o 10 euros o 140 o 160 sino para qué. Yo creo que cuando uno hace un proyecto empresarial, vital o se quiere ir de vacaciones lo primero que dice es bueno yo quiero hacer esto, me cuesta tanto dinero. Si me quiero ir a Roma me va a costar un dinero y si me quiero ir a Madrid me va a costar mucho menos. Como no sabemos exactamente a dónde quiere ir la Universidad de Castilla-La Mancha ni por qué, pues no podemos calcular exactamente cuál es la financiación justa y ajustada para esos objetivos. Por eso yo llevo más de dos años, mucho antes de estar en el gobierno, desde que soy diputado regional, diciéndole al rector me gustaría saber cuál es el plan estratégico y me gustaría que estuviera colgado y que fuera público como está en muchas otras universidades españolas. Y esa promesa siempre se ha ido retrasando y se ha ido incumpliendo. Bueno, ahora con esos papeles encima de la mesa, pero con este problema también de los 25 millones de déficit, pues creo que hay muchas explicaciones que dar. Por eso también en las Cortes de Castilla-La Mancha el grupo parlamentario Podemos llevó una resolución que fue aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha para que pasen dos cosas que creo que son complementarias. Por un lado que haya una financiación ajustada y adecuada para que la UCLM, que es una entidad esencial para nuestra región, pueda funcionar bien, pero por otro lado que se haga una auditoría justamente para despejar cualquier duda o cualquier sombra de duda respecto a cómo se está gestionando el dinero de todas y de todos. ¿Cree Podemos que es necesario reducir los tiempos de las listas de espera sanitarias? Por supuesto, creo que se lo cree todo el mundo, creo que es esencial. El problema no es si queremos o no queremos, el problema es cuántas herramientas eficaces tenemos para que eso pase y ahí se dan cita muchos factores de distinta naturaleza. Desde las propias características de nuestra región, tenemos una región muy grande, poco poblada, a veces despoblada, con una población que desafortunadamente cada vez sube más en edad porque muchos de nuestros jóvenes se van y eso significa que la gente requiere más asistencia sanitaria y que por lo tanto se colapsa más. A veces tenemos dificultades para encontrar especialistas de algunas especialidades que quieran venir a Castilla-La Mancha a trabajar. No es solo una cuestión de dinero, que también, no es solo una cuestión de inversión pública, que también el problema de la sanidad es seguramente el gran problema de nuestra comunidad y de todas las demás, por lo que tengo entendido, porque es un tema muy sensible, es un tema que requiere de mucha inversión pública y que por lo tanto no tiene soluciones fáciles. Creo que se han reducido las listas de espera en líneas generales en estos dos años y que por lo tanto se ha empezado a hacer un buen trabajo, también es cierto que venimos de muy atrás y que destruir siempre es más fácil que construir, pero desde luego sigue siendo una asignatura pendiente porque la salud, como se dice, es lo primero. La RTVE aún no tiene consejo de informativos, a pesar de que se lleva mucho tiempo diciendo si se va a crear o no. Bueno, ¿tiene que ver esto con que según Podemos el Consejo de Administración está politizado? Seguro, tiene que ver con muchas cosas, pero eso también. Nosotros en el acuerdo de investidura en 2015, ya cuando nos presentamos a las elecciones, no solo decíamos que tenía que haber un consejo de informativos donde estuvieran representados los trabajadores, decíamos también que tenía que haber un libro de estilo y un código ético profesional para que los profesionales de la radiotelevisión pública acojan un código de buenas prácticas porque están informando a todo el mundo y porque desafortunadamente la historia de este país en lo que hacen las radiotelevisiones públicas autonómicas ha estado siempre muy politizada y de alguna manera se ha podido visualizar que las radiotelevisiones públicas han jugado a favor del gobierno de turno y eso no puede pasar. Sigue estando politizada. Sigue estando politizada, por supuesto. Entonces, creo que esas tres cuestiones, un informativo, un consejo de informativos plural, donde los trabajadores tengan también voz, un libro de estilo, para que sepamos más o menos adecuar a un estilo de hacer radiotelevisión en este tiempo y sobre todo un código ético que se tenga que firmar y que se pueda cumplir, me parecen tres cuestiones que llevábamos en el programa, en el acuerdo de investidura y que a día de hoy siguen sin cumplirse. ¿Habrá un debate en las cortes de esto o algo así? Hemos tenido ya muchos y de hecho lo hemos hablado incluso con la propia dirección de la radiotelevisión pública y sí, se nos dice que sí, que la intención es avanzar, pero parece que se avanza muy poco a poco. El caso es que estamos a un año y pico de que se acabe esta legislatura y esos pasos todavía no se han dado. Ha habido críticas de los trabajadores de Castilla-La Mancha, de Castilla-La Mancha Media, por la situación de la plantilla y por la externalización de contenidos. ¿Se van a regular los contenidos que se subcontratan? Yo creo que es un debate muy interesante, ¿no? Si todo lo que se hace en la televisión pública tiene que hacerse directamente desde la plantilla pública o se puede, por ejemplo, favorecer que productoras evidentemente regionales y que tienen productos de calidad también puedan trabajar de alguna manera, aunque sea en esta palabra que nos gusta tampoco a la mayoría de externalización, pero que en algunos casos creo que funciona. Me parece que la televisión pública puede hacer las dos cosas a la vez y me parece que es una buena idea que productoras regionales que tienen calidad y que pueden servir también para que muchos profesionales encuentren un espacio para crecer puedan de alguna manera prestar o vender sus productos a la televisión pública, sea directamente en la pantalla para que se emitan en directo o para las plataformas digitales que queremos poner en marcha. Sinceramente, me parece que el debate es más sobre la calidad. A mí me parece que si las productoras son productoras profesionalizadas, son productoras que hacen productos audiovisuales de calidad, vale la pena apostar por ellas. El problema que puede haber siempre, como pasa muchas veces en la política, es cómo se decide quién y quién no. Como sabe, cambiando un poco de tema, la industria porcina está en expansión en Castilla-La Mancha y está también provocando muchas críticas de los pueblos en los que se van a instalar esas granjas o los pueblos que ya tienen esas granjas. ¿Cree que son críticas fundamentadas? Creo que la preocupación es fundamentada. Creo que la preocupación de alguien al que le van a instalar una macrogranja o una fábrica a veces delante de su casa, pues es normal que la gente se preocupe. En el tema concreto de las macrogranjas, nosotros, en particular el grupo parlamentario de Podemos, siempre hemos tenido mucha reticencia por ese modelo tan grande y tan agresivo y que consume tantos recursos, sobre todo de agua, en un momento además en el que ese bien cada vez parece más preciado, pues hemos sido críticos en general con ese tipo de modelo y nosotros apostamos por modelos más pequeños o medianos de producción. Cuando uno va a Cataluña o a Aragón, donde se concentra la mayoría de la producción porcina de este país, ve que es verdad que es un negocio, y lo voy a decir así, que genera, sobre todo muchos puestos de trabajo indirectos, pero que también genera un impacto ambiental muy grande y que ya está saturado y que por eso quizá otras comunidades como las nuestras, pues pueden crecer. A mí me gustaría pensar, y creo que además no es tan tan difícil, que puede haber un equilibrio entre que determinadas granjas de producción, pequeñas o medianas, se instalen en nuestra región, creo que puede ser un beneficio, siempre que cumplan esos criterios ambientales y que no suponga finalmente el negocio, la destrucción del modo de vida de la gente de algunos pueblos. Por eso les entiendo, y además me he reunido con algunos que están muy preocupados, gente que tiene casas de turismo rural a lo mejor, y que dice, si me ponen en una granja con más de mil o diez mil cerdos delante de mi casa, pues me acabas de fastidiar mi modo de vida, o acabas de fastidiar el modo de vida del pueblo. Es normal esa preocupación y creo que se puede lograr un equilibrio entre que ese negocio y ese empleo se quede en Castilla-La Mancha, pero quizá con modelos un poco más pequeños y más sostenibles. A preguntas de los alumnos, Molina afirmó que la Junta debería realizar más inspecciones a las macrogranjas para garantizar el cumplimiento de la ley, y valoró los últimos resultados de Podemos en las encuestas del CIS. ¿Qué es lo que está pasando hace ya muchos años? Que estamos en un ciclo político acelerado, intenso, con sensaciones a flor de piel, el tema de Cataluña ha vuelto a patear todo el tablero político y lo ha puesto en un marco que seguramente no es el mejor para nosotros, porque nosotros hemos venido a hablar sobre todo de rescate de la gente. Hay un escenario muy convulso, la gente también se mueve y opina por emociones, y en un momento donde la emoción parece que está más centrada en ese debate que en otros, pues seguramente le viene mejor a otros partidos. Pero queda un año y medio largo para las elecciones autonómicas, creo que al final la gente también se da cuenta de lo que uno hace y no solo de lo que uno dice, y creo que estamos poniendo en Castilla-La Mancha la base para que algunas de esas políticas que dijimos que íbamos a hacer se materialicen en este año. Y luego la verdadera encuesta será cuando sean las elecciones y lo tomaremos con toda naturalidad, como tiene que ser, si nos va bien, bien, y si nos va mal, pues habrá que pensar por qué. Como decías, el marco de Cataluña es un marco en el que Podemos no se ha terminado de definir, no se define ninguno de los dos bandos, pero le va a pedir su opinión. ¿Si cree que es legítimo que Puigdemont forme gobierno o hay que buscar otra vía? A mí me parece que que Puigdemont sea presidente de Cataluña es realmente un tema muy complicado, un tema muy complicado y que sería rizar el rizo y a veces se le llama eso filibusterismo parlamentario. Me parece que tendría que dar pie a que otra gente, yo creo que el resultado de las elecciones ha sido clara y que seguramente siga habiendo una mayoría de lo que se llama el bloque independentista que ha conseguido sumar más que los demás y que por lo tanto es lícito que formen gobierno. Ahora, si me preguntas por mi opinión personal de si tiene que ser Puigdemont, yo preferiría que no, porque me parece que es casi volver a la casilla de salida y volver a inquistar un problema que en algunas maneras me parece también artificioso y que está borrando del mapa justamente los verdaderos problemas de la gente de Cataluña y de la gente de este país, que al final son si tengo empleo, si tengo una buena sanidad pública, educación pública, si tengo garantías y protecciones para que mi vida vaya mejor y no solo a qué bandera rindo pleitesía. Me parece que ese es el verdadero debate, ese es el que nosotros hemos propuesto y no es que no nos pusiéramos de un lado o del otro, es que no queremos que ese sea el debate, no solo que no nos venga bien, es que no nos parece que el debate pase, el debate político real de la vida cotidiana de la gente pase por saber si eres independentista o no, si no, es otro que estoy diciendo, ¿se están haciendo políticas realmente para que yo viva mejor o no? Me parece que esa es la buena pregunta. Bueno, pues muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros y hasta pronto. Gracias.